En esta tercera edición de Pegaso sobre mujeres en la música, no podía faltar el colectivo Mujeres y disidencias en la música uruguaya MISMUS, que viene trabajando desde la prepandemia. Para contarnos cómo vienen trabajando diferentes temáticas referente a la presencia, la participación y la implementación del rol de mujeres y disidencias en la música en la cultura nacional, nos acompaña la gestora cultural Pamela Román, integrante de la activatoria de MISMUS. Bienvenida Pamela. Muchas gracias. Bueno, empecemos por el principio, como todo. Nos gustaría saber quiénes tuvieron la iniciativa, cuándo y cómo surge MISMUS. Bien, MISMUS es un colectivo, como tú bien dijiste, de mujeres y disidencias en la música uruguaya, donde habemos tanto personas que están dedicadas a la interpretación musical, a la composición, como también quienes estamos del otro lado, en la gestión. Es un colectivo muy diverso, donde buscamos equidad laboral para nuestro cúmulo de personas que estamos dentro de este ámbito laboral. Y la iniciativa surge de personas que estaban ya dándose cuenta de las inequidades. Van a haber muchísimas artistas conocidas y artistas conocidas que van a empezar a trabajar y a pensar de que hay que juntarse, en primer lugar, porque no es una lucha individual, sino que tiene que ser colectiva, social. Y por eso mismo se van a empezar a juntar algunas personas, algunas personas conocidas, por ejemplo, Mónica Navarro, Samantha Navarro, tenemos a Susana Bosch, por ejemplo, y muchísima más gente, que es una larga, larga lista. ¿Cuál fue el motivo que las motivó, o les motivó a implementar lo que es el colectivo? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Hacia qué van? Bien, uno de los grandísimos motivos son las inequidades que se dan en las distribuciones del trabajo. En el ámbito de la música nacional, encontramos grillas sumamente masculinizadas, donde más del 90% de la grilla es masculina, y eso pasa en todos los géneros musicales, no hay una discriminación por género musical. Vamos a encontrar donde hayan mujeres o disidencias dentro de las grillas, tienen los peores horarios, al principio, cuando está ni siquiera el barrendero en el escenario, bueno, ahí te toca tu turno, ahí vamos a encontrar también que no existe prácticamente registros donde hayan mujeres o disidencias cerrando festivales musicales, que es la cúspide del festival, ahí no tenemos esa oportunidad, y eso genera una inequidad de acceso a los públicos, también está restringiendo un derecho cultural, que es un derecho humano, de poder acceder a nuevas propuestas, a escuchar otras voces, no como consumidora cultural también, me están quitando el derecho de poder conocer otras propuestas, y eso es lo que reivindica este colectivo, de que tengamos toda la oportunidad de presentar nuestras ofertas, y bueno, y que el público sea realmente quien decida si esto es algo que desea consumir, que desea conocer más o no, pero mientras no se dé esa oportunidad, la situación es un desequilibrio, y después si hablamos ya en lo estrictamente laboral, y hablamos de remuneraciones, también hay una inequidad tremenda, donde a los hombres se les paga muchísimo más, o sea, la brecha de género está en todos lados, y esto no es una excepción de las actividades económicas, entonces vamos a encontrar una remuneración mayor para varones que para mujeres y disidencias, sea en el ámbito público o privado, y eso también es un dato importantísimo a tener en cuenta, porque si hablamos de fondos públicos, todos somos ciudadanos, por lo tanto, deberíamos de tener derecho a acceder a los mismos fondos, cuando nos presentamos a un concurso, a un fondo, cuando un municipio hace una convocatoria, no sé, para un festival, barrial, lo que sea, siempre debería de estar equilibrada la balanza en propuestas y en distribución del ingreso, eso es lo que reivindicamos principalmente. Ustedes tienen en el Parlamento, están trabajando en la ley de cupos, ¿qué proceso está y cuál es el avance o el retroceso que hay en el tema? Bien, justamente, es uno de los proyectos principales del colectivo, viendo toda esta realidad que hablábamos, se desarrolló la idea de crear una ley de cupos, que tampoco es una invención de Uruguay, existe en otros países del mundo, vamos acá nomás cerquita a Argentina, donde ya tiene tres años de implementación, y ya tienen evaluaciones de esa implementación de la ley, que salieron este año, así que están buenísimas como para que conozcamos, y justamente en nuestro Parlamento, como todo, estamos hablando de un cambio legal, pero también de un cambio cultural, social, que como todo lleva a procesos largos de discusión, los tiempos parlamentarios no son los tiempos de las personas, y eso tenemos que aprenderlo también, pero en este momento estamos a casi un mes de cumplir un año de ser este proyecto, tomar carácter parlamentario, introducirse al Parlamento y que se empiece a discutir, viene lento el proceso, estaríamos necesitando de que se le dé un empujoncito más, si bien se ha tratado de activar desde distintos ámbitos políticos, necesitamos como un poco más de fuerza, pero también es obviamente parte de este proceso histórico que vivimos, necesitamos que vaya la gente empapándose de esta temática, que no solamente va a pasar en el cambio de una norma, sino en el cambio que tengamos las personas. Sí, claro. Te voy a hacer una pregunta que tal vez estén aburridas de contestarla, pero me parece importante la postura de ustedes, ¿por qué esta ley de cupos es necesaria? Entiendo que por todo lo que venimos hablando alguna vez, ya me lo respondiste, pero ¿cómo ustedes justifican que esto sea necesario? Bien, justificamos que es necesaria una ley de cupos para poder equilibrar el acceso a las propuestas musicales de mujeres y disidencias que la población conozca. Hoy en día me encuentro con gente que te dice, Faga, escuché a tal artista y no sabía que hacía tantos años que tocaba, que tenía ya tres, cuatro discos. Y claro, porque nunca tuviste acceso en los espacios más difundidos, sea un show o sea mismo en los medios de comunicación, nunca se tuvo tanta disposición a abrirle las puertas a mujeres y disidencias. Esta ley trae consigo esa insignia de, bueno, el derecho al trabajo es un derecho humano y para que sea respetado justamente un derecho humano que está consagrado en la Constitución, necesitamos normas que también vengan a reglamentar y estructurar lo que se impone desde la Constitución. Tenemos la necesidad también como personas de consumir nuevos productos culturales y tener la opción de elegir. Mientras no podamos ver más allá de grillas masculinizadas, no estamos realmente ejerciendo nuestro derecho humano de conocer otras propuestas y elegir. Eso nos está coartando la libertad a todos, creo, y a todas y todo eso. Claro. Ustedes han tenido reuniones con varios ámbitos parlamentarios, con ámbitos políticos, instituciones. De esas reuniones, ¿cuál les parece, con esas instituciones reuniones, de cuáles han salido creyendo que realmente entendieron que la ley de cupos no solo es tener un lugar arriba de un escenario, sino que también es una reivindicación laboral? Bien. Por suerte hemos tenido mucho eco en muchos lugares, pero si bien está buenísima la disposición, después necesitamos acción. Eso es lo que estaría faltando en nuestro país, que también no es una característica uruguaya de ser muy activos, pero tenemos la gran esperanza de que sí, que la gente va a empatizar cada vez más. Obviamente todos los cambios sociales llevan un proceso de sensibilización, que es en ese camino en el que estamos. En este tipo de reuniones que tú mencionás, por ejemplo, el Teatro Solís ha sido una de las instituciones que ha comprendido cabalmente de qué se trata esta reivindicación, de qué se trata el proyecto de ley de cupos, y por eso mismo nos ha abierto sus puertas para realizar actividades allí, desde reuniones hasta ciclos de música, donde en este mismo momento ya estamos craneando la posibilidad de nuevas actividades para el año que viene con esta institución, pero también Saracita Rosa ha sido un lugar que nos ha acogido las intendencias de Montevideo, de Canelones, Maldonado también ha apoyado desde algún lugar, y bueno, después actores dentro de lo que es el Parlamento, tenemos de todos los partidos, no pensemos que hay solamente un color, esto es algo que va mucho más allá de lo político partidario, sino que es justamente una concepción social, es una concepción laboral, donde justamente estamos esperando también más respuesta, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, que tendría que tener un poco más de notoriedad su participación en este tipo de ámbitos. Claro, igual de las primeras instituciones que me nombraste, sus directoras actualmente son mujeres, ¿no? Exactamente, es clarísimo la esencia, pero por ejemplo el Politeama, que está Jorge Schellenberg, es varón, es músico, y también apoya la Ley de Cupo, que ha sido una de las figuras que ha apoyado, hasta con video, transmitiendo su apoyo a este proyecto. Buenísimo. ¿Cuáles son las acciones concretas que vienen realizando hasta el momento desde Mismus? Bien, como grandes proyectos está la Ley de Cupo, pero también venimos trabajando en primer lugar desde adentro, de lo que es la conformación social del colectivo, unirnos, conocernos, se estima, siempre se trata de estimular el conocer las propuestas de toda la gente que conforma el colectivo, apoyar desde distintos ángulos, asistiendo, difundiendo, acompañando desde el lugar que podamos los shows, los lanzamientos, tratamos de participar activamente en las propuestas de toda la gente que publica. Tenemos un grupo especial de cartelera y ahí vamos compartiendo. Siempre la idea es conocer qué estamos haciendo. Y para eso mismo se empezaron a gestar ciclos de música. Ciclos Mismus, que comenzamos a trabajar en ello en el 2021 para realizar un primer ciclo de mujeres y disidencias en la música en el Teatro Solís. Es un hito histórico para el colectivo y creo que para la sociedad de que se diera un ciclo de música donde abarcamos desde febrero hasta septiembre de este año, 2022. Hubieron propuestas musicales de todos los géneros. Estoy hablando de urbano, rap, pop, candombe, folclore, tango, electrónica, de todo, de todo, Hugo. Y eso nos muestra de que, ¿cómo que no hay mujeres? Porque también una de las discusiones que se da cuando se habla del proyecto de ley es pero no hay tantas mujeres y disidencias como para cubrir el cupo que se está pidiendo. Vengan a conocer. Les invitamos a que vengan a los ciclos. En este mismo momento estamos con un ciclo de música en Canelones que comenzó ayer. Ayer tocaron Chenal y Almísticas. Tocaron Las Piedras. Mañana tenemos en Pando. Así que les invitamos al Centro Cultural Pando. Va a estar allí La Descarbanda. Va a estar Bubalups. Vamos a tener a Mar Paisé. Tenemos muchísimos grupos que están ya preparados para tocar en este ciclo de Canelones que abarca esta semana y la semana siguiente con entrada libre y gratuita. O sea que no hay excusas para no visitar. Canelones es muy cerca para la gente de Montevideo que a veces le cuesta salir. Estamos hablando 20, 30 kilómetros que es nada. Hemos tenido un exitoso miniciclo de Midmous en Maldonado que ya fue en el invierno. Y también fue muy bueno. Ahí se tuvo el apoyo de la Casa de la Cultura de Maldonado que también tiene un escenario precioso, una sala re linda. Y la idea es que Midmous termine llegando a los 19 departamentos. O sea, arrancamos desde acá porque justamente como todo en Uruguay la mayor cantidad de población está concentrada en Montevideo. Pero la idea es ir replicando a los 19 departamentos. Qué bueno. Y todo esto que me estás contando lleva mucho trabajo. ¿Cuántas son las mujeres y disidencias que trabajan en forma activa y cómo hacen para financiar a Midmous? Bien. Como es un colectivo autogestivo, en realidad, hasta el momento, porque no hablemos de que sea todo para siempre, pero sí, hasta el momento, es un colectivo totalmente honorario y voluntario. Yo, como gestora, participo activamente, pero no cobro un peso. Eso es importante recalcarlo porque todo lo que hemos hecho es militancia pura. Todo lo que hemos hecho y lo que haremos va a ser militancia. Tenemos una comisión que se llama Activatoria, porque su nombre mismo lo pide, que activemos temáticas, como por ejemplo esto, tramitar reuniones, entrevistas, que se difunda la ley de Cupo, que seguir hablando con actores políticos, buscar nuevos espacios para los ciclos y gestionar mismo los ciclos. No somos una productora, eso es importante también. Cada propuesta artística que participa en estos ciclos va a tener que hacer su propia producción. Sí, coordinada y sincronizada con las otras propuestas que comparten fecha y con el colectivo en general, pero todo ha sido a pulmón. Tuvimos un exitosísimo ciclo en el Solís donde no teníamos un peso. O sea, la difusión y todo lo demás fue a todas las herramientas que tuvimos a nuestra mano. Tuvimos obviamente colaboración de gente que está en el colectivo que se dedica a prensa, pero nos dieron lo que pudieron y entre todos fuimos armando lo que ha sido la propuesta. Por eso, para la edición 2023 pensamos como generar nuevas sinergias, no desgastar gente, recombinar todos los factores productivos que tenemos, que son muchos, para poder sacar un producto más redondo y que justamente se siga evidenciando el nivel de profesionalismo que hay, porque lo hay. Y eso lo queremos que la gente lo conozca. Entonces, estamos en esta vía. Qué bien. En esto que me contás, me surge la duda de saber si ustedes dentro de este colectivo trabajan en interpelar, en observar las grillas. Y en función a eso, bueno, ¿cómo ven? ¿Si ven un avance en la participación de mujeres y disidencias en las grillas actuales? ¿O ven que ha quedado como estancado? Como que hay algunas, pero no. Y bueno, como todo cambio cultural y social que venimos hablando lleva su tiempo. Aún encontramos propuestas de grillas, como te decía, de todos los géneros musicales, donde ni se enteraron de que existen mujeres y disidencias que podrían traerle nuevos públicos, de que podrían generar un valor diferencial a su propuesta, porque festivales de todos los géneros hay muchísimos hoy en día y hay algunos que hasta yo no les veo mucho el diferencial con otros festivales. Creo que se están perdiendo ahí de mucho. Pero también encontramos productores y productoras que han abierto los ojos y se han sensibilizado desde otro lugar con toda esta movida y han empezado a implementar. Ya algunas de las pautas que da el proyecto de ley ya lo empezaron a implementar en su labor cotidiana. Y eso es algo genial. Creo que es algo reconfortante. Obviamente, no en la medida que la gente podría aspirar como para decir, bueno, esto ya es totalmente exitoso, pero en realidad lleva muy poco tiempo. Estamos hablando hace menos de un año que está dentro del Parlamento. Claro. Y que ya se esté aplicando desde estos lugares tan importantes que son la producción de espectáculos, de festivales, creo que está muy bueno. Falta mucho, por supuesto. Pero es el camino. Hay que seguir empujando. Y por eso mismo, algo que quedó colgado en la pregunta anterior de cuántas personas estamos en la activatoria. La activatoria no es un núcleo duro, sino que tenemos la posibilidad de hacer algo que siempre nuestra querida Mónica Navarro dice, la alternancia. Bueno, esa es la idea también, de que sea una comisión donde cuando vos estás cansada, estás complicada con tu trabajo, tu realidad, que digas, pausa, yo me bajo hoy y que alguien más venga. Y así va rotando. Eso es totalmente voluntario. Quien no puede en un momento, se baja. Cuando tiene otra vez oportunidad, se sube y va rodando así esta rueda. Pero no tenemos un número fijo. Hemos ido más, hemos ido menos. Mínimo siempre en el entorno de 10 personas. Y que justamente lo lindo es que tenemos diferentes perfiles profesionales. Entonces es genial para generar nuevas sinergias. Tenemos esa complementariedad que genera un cambio de perspectiva siempre. Claro. Esto está, es divino. Lo más lindo que tiene la activatoria, creo yo. Y que en realidad después todo es consultivo con el colectivo en general. Pero la activatoria, justamente como lo dice su nombre, es para activar temas más urgentes. Cuando se necesita agilidad es a través de la activatoria. Bueno, si yo te pregunto como público en general mismo, ¿qué me recomienda que puedo hacer para apoyar la ley de cupos? O sea, yo no soy un productor, yo no soy un espectador. Bueno, ¿cómo podría una persona común y corriente que es público apoyar desde su lugar la ley de cupos? Bien, para apoyar la ley de cupos, en primer lugar, podrían solicitar acceder al proyecto, leerlo. Eso pueden contactarse con cualquier persona del colectivo a través de las redes sociales de Midmous, en Facebook, en Instagram. También pueden consultar. Pueden consultar a artistas que están dentro del colectivo y que se lo van a pasar el proyecto de ley para que lo lean. Además de conocer de primera mano el proyecto de ley. Además que tampoco que no se asusten porque la gente decís anda a leer una ley y capaz que se piensa en un momento que tengo que leer un código. Digo, no, es una ley breve, pero es bastante clara en sus términos, por eso es accesible. Y a continuación, empezar a buscar nuevas propuestas. Porque, a ver, hay. Tenemos que empezar a buscarlo porque los medios de comunicación masivos todavía no abren esas puertas de esa manera. Por más de que tengamos Spotify y otras plataformas, si no buscamos el algoritmo, no te va a sugerir directamente quiero buscar mujeres y disidencias. Bueno, tenés que empezar a buscar. Y esa búsqueda se hace en las plataformas, se hace en YouTube, se hace en las redes sociales. Y bueno, mismo si entran al Instagram o a Facebook de Mujeres y disidencias en la música, van a encontrar muchas propuestas que están en estos miniciclos y en el ciclo de Soliguis. Y también empezar a hablar con gente. Uruguay es un país que se caracteriza porque tengamos mucha gente dedicada a la música. O sea que es muy raro que alguien de tu entorno no ande en algo de la música. Aunque sea en formato hobby, iba a conocer otras propuestas. Eso es buenísimo, que tenemos esa facilidad. Solamente hay que tener la iniciativa de buscar. Y para apoyarnos al colectivo, asistan a los ciclos, compren sus entradas, que eso siempre a cualquier persona que está en la música le van a ayudar. Acérquense, conozcan nuevas propuestas. Si tenés opción en algo mainstream o algo emergente, acercate a lo emergente. Capaz que te agarrás una buena sorpresa ahí. Eso es una forma. Y difundir, replicando. Eso no cuesta nada. Son segundos y ayuda muchísimo. Bueno, Pamela, muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos a Mismus en redes? Bien, en Facebook e Instagram. Mismus.uruguay o Mismus.uy. Ya nos van a encontrar allí. Y bueno, les invitamos a participar de este ciclo de canelones que está ahora mismo hasta la semana que viene. Y si no, a los próximos ciclos que vamos a tener. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.